Aún no se cumple un mes de que Alejandro Moreno Cárdenas tomara protesta como gobernador del Estado y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizará su quinta visita a Campeche, la primera con Alejandro Moreno como mandatario, visita que el mismo gobernador confirmó hace un par de días. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está listo y claro para venir a Campeche. Hay que dejarlo claro, como nunca, como nunca, el presidente de la República ha apoyado con todo al Estado de Campeche, una inversión en infraestructura sin precedentes por parte del gobierno federal. Estaremos atentos, estamos presentes y pendientes para la visita de nuestro presidente y estamos en espera clara, está preparado, pero estamos por confirmar día y hora claro para que esté el presidente de la República aquí en diferentes eventos que habremos de tener. Y es de tal importancia el compromiso del presidente que se tiene prevista su visita a menos de un mes que esté de gobernador, esté aquí y aquí lo tendremos muchas veces. El 6 de mayo del 2013, durante su primera visita a Campeche, ya como presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el Programa Nacional de Vivienda para elementos de seguridad pública y entregó las primeras casas a policías campechanos. Un estudio previo a la implementación de esta estrategia reveló que 180 mil elementos de seguridad en todo el país no cuentan con una vivienda, por lo que este programa vino a brindarles mejores oportunidades de desarrollo mediante casas dignas. En Campeche, la inversión fue de 110 millones de pesos para 1.400 acciones, 400 de autoconstrucción y 1.000 de mejoramiento. El gobierno de la República tiene un claro objetivo, que es precisamente el seguir articulando esfuerzos para lograr la meta de ser una sociedad de derechos y que, o en la que se permita que todos los derechos que consagra nuestra Constitución realmente se materialice, sea una realidad vigente en cada mexicano. El 23 de noviembre del 2013, en su segunda visita a Campeche, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó en el municipio de Champotón, el día de la Armada de México. Ahí reconoció la importancia de las fuerzas de seguridad de nuestro país por su actuar durante los huracanes Ingrid y Manuel. Destacó además la presencia histórica de un campechano en la consolidación de la independencia de México. Hoy recordamos con orgullo la ejesta heroica de un campechano excepcional, el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, así como a los integrantes de su escuadra naval. Un día como hoy, hace justamente 188 años, estos valerosos combatientes expulsaron del país a las últimas tropas españolas que todavía se negaban a reconocer la independencia de México. Como dignos herederos de una tradición de excelencia y compromiso institucional, estoy seguro de que continuarán dando lo mejor de sí para mantener en alto el prestigio y la grandeza de esta noble institución. La tercera visita oficial del presidente Peña Nieto fue en mayo del año pasado. En el municipio de Carmen, el mandatario de la nación inauguró el acueducto Chicbul Carmen, obra que tras cinco años de trabajo y una inversión de más de mil millones de pesos, por fin fue puesta en marcha. El 4 de agosto de 2014, en su cuarta visita a nuestro estado, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a los pies de la antigua ciudad maya de Calakmul el Certificado de Patrimonio Mixto de la Humanidad, otorgado por la UNESCO. Ahí, el presidente de la república presumió ante la prensa nacional e internacional a Calakmul, territorio campechano que forma parte del bosque tropical más importante de Mesoamérica, con 750 mil hectáreas y que cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, así como un legado de la cultura maya. Pero no solo se consiguió el nombramiento de patrimonio mixto, gracias a las gestiones del presidente Peña Nieto, se consiguió un presupuesto histórico de 60 millones de pesos para proteger 130 mil hectáreas de tierras campechanas. No obstante, el presidente Enrique Peña Nieto no solo ha estado presente en las obras sin distinciones. El mandatario no ha sido ajeno a las tragedias en Campeche. Después de que se incendiara la plataforma Catún Alfa en Carmen el 1 de abril de 2014, el presidente interrumpió un evento oficial y a la distancia giró instrucciones para atender a la brevedad posible a las víctimas del incendio, al mismo tiempo que expresaba su solidaridad a los familiares de los trabajadores muertos y heridos. Desde aquí expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares, al tiempo que he dado indicaciones al director general de Pemex y a las otras instituciones del gobierno de la república para prestar toda la atención debida a sus deudos y de manera muy particular a las personas que se reportan como lesionados. Enrique Peña Nieto, en esta quinta visita a nuestro estado, ha dejado claro que Campeche es y seguirá siendo el corazón del sureste, el motor petrolero de México y una entidad de su total interés. Un estado que de la mano de Alejandro Moreno Cárrenas podrá crecer con todo y para todos. Un estado que con el respaldo del presidente de la república contribuirá para mover a México. Edición de Ricardo Fuentes, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.